¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¿Y la camioneta de la mujer? Ah, la morocha, la crítica. Se fue hace como una hora ya, más o menos. Puedo estar con otra persona, puedo salir con alguien, puedo hablar mil horas con otro. Pero yo solo soy yo cuando estoy con vos. Estamos solos. ¡Ellas son guapas, la raza fuerte! ¡Mucho, mucho, mucho más fuerte! Tomá. Dale. Sí, no sé si corresponde. ¿Que no vas a desayunar? Eh, no, no es que no voy a hacer... ¿Qué no corresponde? ¿Qué es lo que no corresponde? A ver, no te enojes, déjame. Digo yo, estuvimos, estuvimos bien, la pasamos lindos, pero bueno, ya no vamos a andar agarradito a la manita y con flores de nuevo y andar de nuevo de novio. Bueno, está bien. A ver, empezamos. Bueno, está bien. No me des explicaciones porque es peor. Ahí está otra vez Natalia con el pibe ese. Que no entre, que no entre, que no entre la galera, que no me vea acá. Porfa, te pido, en serio te digo, porque yo no tengo que dar explicaciones. Ahí está. Sí, y con el muchacho tranquila, chate por el muchacho, no, obvio, no va a pasar nada. No me gusta, ¿vos lo viste bien? ¿Vos viste la cara que tiene? ¿Vos viste cómo la mira? A mí no me gusta. A vos no te gusta mucha gente, de todas maneras no soy... Voy a pasar al baño, ¿sí? Sí, anda, ¿qué me tenés que explicar? No, no, no. Está todo igual, como siempre. Todo igual. Ahí en el mueblecito de abajo están tus cosas, no las tiré todavía. ¿Qué? ¿Se terminaron todos mal? No, no, por una revancha hay que darles, de cagón no darles, antideportivo. Bueno, ya aprendimos, es un partido de fútbol, nada más es... ¿Para las palomitas? ¿Qué es las palomitas? ¿Hay? ¿Es Pascua? No, mey, no, no es Pascua. Las palomitas somos los de aire, es una cargada de los de tierra que se acaban de ir. Dejalo, dejalo. ¿Dejalo qué? ¿Pero qué te enojás? No te pongas así. Es un partido de fútbol, es un chiste. ¿Un chiste? ¿Un chiste? ¿Un chiste es eso? Mirá. Mirá. Ese es el equipo de aire ¿Entendés? O cambio el equipo O me acostumbro a los carteles Vas a tener que ir a verlo a Murase O te voy a pasar una barra de azufre No quiero que haga nada Entonces ¿para qué venís a trabajar? Vine porque si no vengo lo tengo tocándome el timbre cada 15 minutos ¿Qué pasa acá? Está re dura ¿Avisos? ¿Susuponte gráfica? Bueno, todos los medios que podamos Barriales, de costo bajo Hacer spot en radio Todo tipo de publicidad en internet Ok, ok, me encanta Pero ¿cuánto sale todo este chiste? ¿Cuánto es? Lo tengo más o menos Pensar peso más, peso... 60 lucas ¿Me estás jodiendo? ¿60 lucas sale esto? ¿Qué vas a invertir? ¿60 lucas acá en la publicidad? Amor, sí, vamos... ¿Pero es parte de nuestros ahorros? ¿Lo vas a poner ahí? No, no, perdón No lo veas como gasto Esto es como vos dijiste, es una inversión ¿Lo vieron en esa nota que le hace a la reina de no sé dónde? Cador Chaquel estaba hecho un papurrito ¿Cómo la reina de no sé dónde? La reina de España ¿La viste? Que le decía que estaba meando No, qué hermoso Que dice que fue como el viaje más largo del mundo 15 horas en el avión Que no lo dejaron ni siquiera parar un segundo para poder ir al baño Prima, se quedó dura No, estoy bien, estoy bien Ay, qué bajas... ¿Sabés lo que hay que hacer? Hay que llamar a la rusa ¿Qué rusa? La que te hace masajes por una grande de musa No sabés lo que es la rusa La acomoda en un segundo Hola ¿Doctor Müller? Ah, ¿cómo le va? Francisco Laprida acá ¿Cómo te va, Francisco? Una pregunta ¿Usted juega al fútbol? Sí, claro ¡Ey, ey, ey! Hace de cuenta que estoy ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Vos sabes que te presiento? ¿Vos sabes que te ve? Hace de cuenta que está, mirá Estaba así Y estaba, estaba viendo Está vibrando Es para vos ese tarado ¿Qué vos hablas con él? Sí, ¿te acordás de que hicimos? Pensamos la propuesta esa Doc Tano ¿Podés hablar? Rusita ¿Tenés espacio para una más? No, le dije que no hace falta Te prendés en un soccer ¿En un qué? En un fulbo ¿Fulbito? Claro, por supuesto No, no es que te lo digo yo Están escritos ¿Qué están los lindos? Hola Tano, querido ¿Cómo te va? Ale, escuchame ¿Vos quedaste bien del accidente? Perfecto ¿Qué de por qué? Pasa que te has chapado A lo más masculino De toda la aerolínea Pero, pero es una mujer Sí, pero Más o menos Es como un animal Tiene una vertiente Para mí Eso es una mujer Equipo, carajo Conseguí Escucha, el Dream Team Alejandro El Tano Y yo Doctor Mulan Dream Team ¿Y yo no voy a jugar? Perfecto Lorena ¿A vos te molesta Si voy a jugar Un partidito de fútbol? No, no Sinceramente no Aparte me viene bien Así me voy a mi casa ¿Me relajo? No, no estás a ningún lado Está viendo a la Rayan para acá Pero le dije que no hace falta Ay, no se va a estar orgullosa Lorena, miráte cómo estás Toda dura Pero ¿cómo vas a jugar un partido Para la aerolínea? No entiendo ¿Qué no tenés? Voy a jugar un partido Para, no voy a jugar Para la aerolínea Voy a jugar para mí Porque a mí me gusta el fútbol Porque tengo que jugar fútbol Aparte van a estar los muchachos Va a estar Pablito Va a estar el Doc Van a estar todos Quiero eso Entonces, es guapo ¿Y Federica va? No sé, no juega No está en el listado El director técnico ¿Y yo puedo ir a verte? Así te voy a alentar No, cuida un poco la apariencia En serio Que te dije recién Dale, vamos Bueno, pero que yo Mirá, ¿sabés qué? Si ella quiere ir Que vaya Yo también voy a ir Yo voy a ver a May Y si ella quiere ir Si Federica quiere ir Que vaya ¿Eh? La va a pasar peor que ayer Dale, come María, por favor Me preparás el bolso Que voy a jugar al fútbol Poneme todo, ¿eh? Me estás jodiendo Que vas a ir a jugar al fútbol Estabas delirando por el golpe Pero no Todo el tiempo ¿Y ahora qué vas a ir a jugar? Ya estoy bien Además esto hace bien ¿Sabes lo que es encontrarse con los amigos? Tener una cervecita Probar unos chistecitos No sé lo que quieras Ah, las canilleras Mirá que estos pueden pegar, ¿eh? Y todo, ponele María Todo Poneme todo A ver, a ver, a ver A ver Tengo la tarde libre Ya libero mi tarde ¿Qué onda? ¿Qué tenés esa cara de culo? Debe ser que me requete Contrachupa un huevo Todas las anécdotas figazas Del pelotudo Del pastel este de esa bala ¿Entendés? ¿Sabes? ¿Quién es? ¿Y qué? ¿Quién es? 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 ¿Quién es periodista? ¿Cómo que son? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El rey de la manada Tenés que controlar todo A ver qué es lo que hace la gente Viene uno con una melena Un poquito más grande Y ya Te ponés como un gatito En un rincón a llorar Miau, miau, miau Dale Yo soy toda boluda Vamos a tener desperdicio ¿Qué? ¿Sabés lo que me da pena? ¿Lo que me da lástima? ¿Qué? Verte tan, tan regalada, Laura ¿A mí? En este momento regalada Sos cara, mi amor De verdad te lo digo Arrastrándote al lado Del pastelazo este Dejate de joder Cualquier cosa no me estoy arrastrando ¿Sabés qué pasa? Zavala, a mina como vos Se le regalan cada diez minutos, mi amor Cada diez ¿Entendés lo que te digo? No sos especial para él ¿Qué te pensás? ¿Que sos una chica especial para Zavala? 45 millones de mina como vos tiene ¿Entendés? Una lista tiene Dios mío, qué hambre ¿Quiénes son estos? Estos, mi equipo Son mis amigos ¿Cómo tus amigos? No se podés hacer un equipo de amigos Tiene que ser un equipo dentro de... ¿Quién los conoce? Ah, sí ¿Y dónde está? Mostrame el reglamento ¿Dónde está? ¿Dónde está escrito? No, no está escrito No está escrito Si no está escrito, no hay reglamento Si no hay reglamento, se puede Así que... No, no, no hay... Pero parate por los afiches que se te vienen ahora ¿Qué afiches? ¿De qué? No, no se puede No podés meter estos nombres ¿Cómo estoy? ¿Y María, ¿estás molistas? Sí, como siempre Qué bueno que viniste Qué bueno que viniste Marina, yo le agradezco Pero prefiero irme a mi casa A descansar un poco No seas tonta, Lore Sabés la gente que daría la vida Por estar media hora con la rusa ¿Qué? ¿Por qué es muy cara? ¿De ningún lado dicen Que tienen que ser mis tripulantes de cabina ni pilotos? A ver, digo Es campeonato de aeronavegantes Campeonato de aeronavegantes Campeonato de aeronavegantes Y bueno, no es más claro Más claro, échale agua ¿Cómo es? Te pusiste la bata de Fede Sí, porque es la única bata que hay en el consultorio Marina, si no... Bueno, bueno, no importa Entregate que no sabés lo que son las manos de esta mujer La rusa Yo no me hice masajes nunca, nunca en la vida Y me da un poco de impresión Entregate, Lorena, entregate Que me toquen la espalda Bueno ¿Vale una novedad? ¿Algo que no sepa? ¿Algo que me quieras contar? Que ya pasé Quedate tranquila que la rusa es una tumba, ¿eh? No dice nada, ¿no? ¿Rusa? Maguila Y a Maguila Y a Maguila No, no tengo nada que le pueda llegar a contar El señor este Mario Manfredi ¿Es este aeromoso? No No, perfecto Federico Miula Mühler Mühler Mühling Mühler ¿Es piloto? No ¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿A quién estamos poniendo en la lista esta? Lo importante Es que se represente a los aeronavegantes Exacto Ok, sweetie El campeonato es de aeronavegantes, maleteros, despachantes y controladores Es un cuadrangular Ok De esos cuatro, ¿un cuadrangular? Cuadrangular Un campeonato Exactamente Y bueno, entonces, ¿qué te va? A ver, te la voy a explicar Es como cuando un argentino juega afuera, juegan en Real Madrid, pero no es madrileño, es de Banfield Es lo mismo Es verdad, es la misma cosa Yo hay algo que siento, como que hay una tercera persona entre Fede y yo Me doy cuenta, la puedo presentir No, me parece que no, que él está acá trabajando todo el día Y que a lo mejor su intuición Pero yo me doy cuenta, Lore, es mi marido Me doy cuenta cuando tiene la cabeza como en otro lugar Ayer, por ejemplo, ayer, por ejemplo, estábamos haciendo el amor Y estaba completamente oído Completamente oído Y fue horrible Horrible Acuéstese, por favor ¿Qué te pasa, mi chiquita? ¿Estás mal? No, no, no ¿Por qué estás mal? ¿Por qué no te puso Fran en el equipo? No, no, no es eso Es como algo más, no sé, me siento mal con respecto a dudas existenciales Hasta te diría como algo fisiológico Lo que me pasa Ay, que por favor ¿Vos cuándo te diste cuenta que te gustaban los varones? Eh, ponele... ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué seguís con el tema de Débora? Ya te dije, no te hagas problema Es un error, una cosa, un deslico, algo que le pasa a cualquiera de las cosas que he hecho yo Por favor, ¿no? A ver, May, yo te quiero aclarar A mí siempre me gustaron los muchachos Sí Pero ahora me surge la duda y pienso reiteradamente Si me lo inventé y me lo creí Yo no quiero dudar de algo que me constituye como ser humana ¿Me entendés? ¿Cómo hago para parar de dudar? ¿Para que pare la cabeza? ¿Para parar de maquinar? ¿Qué podemos hacer? Mirá, qué sé yo ¿Qué podemos hacer? Yo no tengo dudas Pero si el que tiene dudas sos vos Que lógicamente son tuyas, tus dudas Claro ¿Cómo las traves? Hacé algo como, no sé, intentá si te parece A ver Salí con muchachos un tiempito así Y después intentá salir con algunas chicas y ves que te pasa Vos decís que haga como una cata de sexo Una degustación de género Total, como un tapeo, ¿entendés? Tuk, 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 ves Cortito y te vas a dar cuenta Sos inteligente Qué bueno, ¿no? Sí, ¿ya podemos parar con esto? No, no, Maya, Maya, no pares No, si te pare, para, para No sé qué te pasa Además, estás cada vez más dura Toda dura, dura No me puedo relajar No, no, es muy relajante Usted ahí parada Pensar algo, alguien lindo Hablemos de lo que estábamos hablando Ah, sí, el sexo No, no, no Hubo algo en el sexo que faltó Como que fue diferente, ¿entendés? No en el rendimiento No, el rendimiento de Fede Siempre es muy genial Muy, 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 muy genial Pero Vos no me podés preguntar una cosa así, Gainich Pero, ¿por qué no te pongas a la defensiva? ¿Qué? ¿Cos cosas de mi vida? ¿De mi vida? ¿Desde cuándo te importo? Yo, es una joda esto Es algo personal Quiero saber un poquito Un poquito más de vos Cosas íntimas Voludeces, no Concentrate que ya viene el partido Dale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te huelo No sé, por favor ¿Por qué no volvés a tomar la medicación? Estabas mucho más equilibrado ¿Qué haces, Gainich? Comparo olores ¡Ay, ay, ay! Lore, no seas flojita No seas flojita Basta, basta Para, para, para Para, señora, para Esto no es humano No me siento bien No me gusta No lo estoy disfrutando Por favor, Marina Yo sé cómo que se me afloja esto Me lo afloja mi mamá Lore, vas a quedar como un flancito En serio Entregate, dejate tratar Lo que resiste, persiste ¿Sí? No, no, no ¿Qué te gusta, Débora? ¿Tanga o culote? ¿Te acuerdas? ¿Comparás qué? Texturas Pieles Hermosa estúpida Sí, salí, salí de acá, Gainich Por favor ¿Qué se te ocurra conmigo, ah? Me lastimaste Vuelvo a otro tema Sí, que por suerte La segunda vez La segunda vez que lo hicimos Ahí Ahí sí estuvo mejor Por suerte Mucho Mucho mejor Vení un poquito más cerca Dame un beso Escúchame, Ina ¿Vos estás probando conmigo? ¿Estás viendo si yo te gusto a vos? Dame un beso Quiero saber lo que se siente Pero es que yo soy como tu hermana No te voy a gustar nunca Tenés que tener con otras chicas Pero si no me gustas vos No me va a gustar otra mujer Porque vos sos la más hermosa Ay, mi amor Sabés que te adoro Pero a vos te gustan los muchachos A vos te gusta el olor a vestuario A establo El olor a túnel ¿Entendés? Dale, bueno, va Te doy un besito Te doy otro Nos vamos al partido Dale, dale, dale Vamos al fútbol Va, va Hola ¿Qué haces acá? Digo lo que vos quieras Lo que vos quieras Me dijiste que le viera mi tarde Y vine, ¿eh? Sí, está bien No, 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 no Pero acá no Acá no Mira, si ves el amante Quiero sentir toda la intensidad posible La adrenalina, el vértigo, el peligro Sí, está bien Pero acá no En mi casa nunca lo vamos a hacer ¿Por qué no me dijiste que Alejandro no estaba? Así es, pero en mi casa nunca Bueno, 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 bueno No te enojes No, 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 no No te enojes Pero acá no, acá no Bueno, no es el plan, ¿eh? No es el plan ¿Qué hacemos vos? Vamos a tomar algo Vamos a mi casa directamente Vamos a tomar algo ¿Por qué vamos acá? No, salimos 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 Ah, bueno, bueno, bueno El ascensor, me encanta el ascensor Pará 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 Pará, Nieto, pará Pará, pará ¿Qué haces? Pará ¿Qué haces? ¿Qué haces, polido? ¿Estás cargado? ¿Por qué hiciste eso? Pará 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 Te arreglaste con... Más o menos, ahí estoy, me parece, no sé. Me encanta, me encanta el Tano para vos. Ay, no podemos poder venir pasando. ¿Volviste con el Tano? ¿Qué hacés acá, Claudia? Yo organicé este evento, trabajo en la aerolínea, te aviso. Yo tengo más derecho que vos a ocupar este espacio. Contame, dale. ¿La ves a ella? Sí. ¿Ves qué linda, qué rubia, qué hermosa? Ella es mi amiga, yo a ella le cuento. Vos ni siquiera sos mi enemiga, no te voy a contar nada. Ay, mon, yo soy de tu team, dale. Si ya lo sabés, prefiero que esté con vos a que esté con... Ay, ayuda esa. Contame todo, dale. Un encuentro. Es que me molesta que te hagas la boluda. Pero te estoy diciendo que no. ¿Y de dónde sacaron los chicos de grupo que vos estuviste con Lucy? Porque los chicos de grupo inventan cualquier cosa. No, me tomés por pelotudo. Pero te estoy diciendo que no. ¿Te gustan las chicas? No, no, basta. Hola, hola, perdón. Hola, ¿cómo estás, Natalia? Bien. ¿El Tano? Eh, no está acá. No, no está acá. ¿Y sabés dónde está? Porque lo estoy llamando, fui a la casa, no me contesta. Estoy un poco preocupada. No, ella no sabe nada de nada, eh. Bueno. El Tano está jugando al fútbol. ¿Al fútbol? ¿En dónde? No, por nada. ¿Por qué pases por casa, sí? No, por nada. No, por nada. Yo soy siempre con mucha música. Sos un ángel. La salvaste. Hasta luego. ¿Y? ¿Mejor? Sí, mejor. Yo le voy a pagar, eh. Todo lo que... No, Lorena. No hace falta, ¿sí? Vos decidiste muchísimo por mí, así que yo ahora quiero hacer algo por vos. Bueno, déjame. Bueno, está bien. No quiero que pienses que es un soborno y que esto es para que vos despides a Federico. Ya intentamos eso y no funciona, ¿no? No, no funciona. Qué raro. Nada. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Pasa algo? No, 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 no. No me tengo por qué meter. No, la verdad que no. ¿Con qué me querés decir algo? No, porque a veces pienso que no entiendo bien, pero no quiero que piense que la juzgo. ¿De qué hablas? Que no entiendo qué necesidad tiene de estar... Va, me imagino que debe ser... Decime qué cosa. Es feo estar con alguien que no... En quien usted no confía, que nunca termina de estar con uno. No sé, debe ser como una sensación de soledad horrible. Sí, sí. Sí, es así. Pero bueno, cada vez que trato de dejarlo, de que le armo las valijas o me armo las valijas yo, es como una... una angustia, un nudo en el estómago. La idea de pensar que no lo voy a tener más, no pude respirar. Pero bueno, por más bochornoso y horrible que sea pensar que está con otra, la idea de pensar que no va a estar nunca más conmigo me destroza. Debe pensar que soy nativista. No, no se imagina cuánto la entiendo. Bueno, a todos nos pasó alguna vez estar con alguien así. ¿Estás mejor vos? ¿Sí? Sí. Vengo de varias noches sin dormir, pero me imagino que... Voy a empezar a dormir un poco mejor. Gracias. Sí. Algo que me estilice. Pensá que la tele te engorda 4 o 5 kilos. Vamos a ir jugando un poco según como estés. Pero no juguemos a que me apretás todo y que se nota que estoy embarazada. Unos días vas a estar mucho más hinchada que otro. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pedro? ¿Pedro? Sí, señora. ¿Cuánto falta para que me saquen de acá? Ya llamamos a los técnicos, ¿sí? De acá no puedo hacer ya nada. Ahora hay que esperar unos minutos. ¿Pero cuánto más? Unos minutos, ya vienen. Quédese tranquila. ¿Qué te reíces, tú? Me río, me río porque ya te dijo que no vas a sacar ahora el técnico. Callate, 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 no hablé, me hablé, todo esto es por tu culpa. Ah, sí, por mi culpa. ¿Por mi culpa qué? A ver, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a castigar? Callate, te van a escuchar. No importa. Te van a escuchar. ¿No te parece excitante esta situación? No entiendo qué es lo excitante de todo esto. A ver, explicamos. Que estemos acá, vos y yo, solos, acá adentro de este ascensor, ¿eh? Bastante. Y aquí afuera, este, los que no nos pueden ver, ¿eh? Los que son nuestros enemigos, y vos y yo, acá. ¡Vamos, Tana, moví las caritas, dale! ¡Dale, dale, dale, bien! Hay que hinchar por los chongos de cada uno. No, yo tuve un chongo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué guapo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora vas a ver, ahora vas a ver! Me había matado. En un día me voy a sacar la ganante. Me voy a dar una patada y voy a bajar todos los días. No, es que me lo... No, no estás haciendo jocosa. No, no es de bola. Me voy a sacar para divertir. ¿Lo viste? ¡Che! ¡No, no, no! ¡Ese final! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¿Viste que dije Mónica Duarte? Sí. ¡No, no, no! Tranquila, señora. Cállate el técnico. ¡Estoy quieto, estoy quieto! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Uvi! ¡No! Te juro que no puedo, no puedo, no puedo creer lo que resultaste. No lo puedo creer. ¿De qué es lo que no podés creer? ¿De que me vas a reseñar como si fuera uno de esos restaurantes a los que hacés mierda con tu estilo? ¿Querés que te lo diga? ¿Querés que te lo diga? Sí, ay, tengo una gana. Todo, todo, todo lo que una mujer detesta de otra mujer. Pero sos, te juro que sos un lugar común extraordinario. Mira vos, sí. Regalada, desesperada, corriendo atrás de un hombre que ya no la quiere, que eligió a otra. Yo te juro que me da cosa, me da, me da. Sí. Vos estás segura que... Como mujer me duele. Vos estás segura que eligió a otra? Sí, segurísima. Sí, sí, estoy segura. Sí, sí, estoy segura. Guarda, guarda, porque con lo mismo te equivocaste. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Stop, go, go! ¡ relationsperjamo! ¡Oh, oldest, Thomas! ¡Australia! ¡Apuntilibras! ¡Una Cokelucha! ¡Una Cokelucha! ¡EstaICA! ¡Esta. ¡Es un turco-deata! ¡Es un turco-deata v萬ปrecio! ¡Es un turco-deata v alsás. ¡Ganamos! ¡Pedro! ¡Estáuto 10 dearios queици las dos, ¡ goedlos! Yo me tengo que retirar, disculpen, ¿eh? ¿Dejé la leche en el fuego ya? Retíreselo, ma. ¡Eh! 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 ¡Que no salta! ¡Es un chileno! Disculpame, no sabía que ibas a venir. Bueno, no importa, no me expliques nada, está todo bien. Ya está, ya tuviste mucho de eso. Estás segura, ¿eh? Eh, Mónica, bueno, mira. No, está bien, déjala, déjala. Siempre termina igual despotricando, enojada con el mundo. Ya debería acostumbrarse. Sí. Acostúmbrate a esta, Federica. ¡Uh, Mónica! ¡Postor Müller! ¡Postor Müller! ¡Sí, correcé, correcé! Va a estar igual, va a estar igual. Vas a ver que se va a recuperar. Pero qué buena derecha tenía. No, no, es que si sabía la ponía de stopper, no pasa a nadie. No, porque no sabés la patada que le metió Moni a la novia del Tano. No, no, era un blooper, ¿no es cierto? ¿Qué hacían acá? ¿Qué hacían acá? ¿Estuvimos jugando al fútbol? No, estuvimos, no. No, yo no jugué. Jugaron los muchachos. Ganaron, entonces el doctor se ofreció. Acá están con unas milanesas. Las que te gustan, con un vino puertorriqueño. ¿Podemos hablar un minuto de nosotros? Salir un segundo, permiso. Pero que no querían, Suprema. Doctor, me parece que nos estamos equivocando. ¿Estás equivocada vos? ¿Me pediste milanesa con un tinto y acá está? No, no estoy hablando de la comida. ¿Quién está hablando de la comida? Bueno, nunca comimos las dos parejas, Lorena. ¿De qué parejas hablan? No somos dos parejas. Es May y Francisco. Se pelearon, él la cagó. No se pueden ni ver. Es tu punto de vista. Para mí están muy bien. Casi en su mejor momento. Nosotros no somos una pareja tampoco. Estuve todo el día con su mujer. Te pido mil disculpas, Lorena. ¿Sabes cuántas miles de disculpas tengo? Cajas de mil disculpas. Te pido mil disculpas. No me importan las mil disculpas. Bueno, ¿y qué te dijo, Marina? Nada. No importa, no importa. ¿Cómo que no importa? No importa, no importa. ¿Importa? Me dijo algo horrible. ¿Qué te dijo? Me dijo que ayer, mientras ustedes hacían el amor, usted estaba como ausente. No, me gustó, me gustó. La pasé bien, Andrés. Me gustó, me gustó. ¿Vamos pidiendo las ensaladas, querés, Andrés? Cupitea y cupitea. Sí, señor Alejandro. Te digo, salvo el pelotazo de Mónica, fue un partidazo. Además, empieza la reunión de amigos, viste. Te empezás a juntar. A mí me hizo tan bien. Tendrías que haber venido, Andrés. Gracias. Perdón, ¿te fijaste cuánto salió esto? Si está bien, si pagaste bien. ¿Qué traes? ¿Las ensaladas y ya está? ¿Ya está todo? Por supuesto, señora, que me fijé todo. No pagues por pagar, ¿no? Te digo, yo vengo a hacer, no sé si el pegamento del equipo, la ligazón, ¿entendés? Llámale capitán, el tipo que le pone el ritmo al partido. Me hubiese encantado estar, Ale, de verdad, porque seguro que fue divino al final. Si me hubieras visto el dominio. Chey, me extrañó en una fulga en el canal, ¿no? Zavala preguntaba por mí, estaba enloquecido. No, ¿viste que a Leonardo no le importan muchas esas cosas? Él dice que por ahí, si hay un solo conductor, hay un aire más fresco, se renueva. No le importó. ¿Ves? Leonardo. Mirá que loco. Yo como un pelotudo le digo a Zavala. ¿Cómo es la movida? Primero le decís Leonardo, después le decís Leo, después le decís Ley, mi amor, y se va toda la mierda. No, no, está diciendo cualquier cosa. Ni me registra, no me da ni bola, no seas paranoico. Pero si te registrara, qué gloria, ¿no? La copa del mundo en la mano. Cualquier cosa, una escena de celos al pedo, estás haciendo porque nada que ver. ¿Nada que ver qué? Nada que ver, nada que ver. Cualquier cosa, te queda mal lo que estás haciendo, es aburridísimo. ¿Me queda mal? Sí, te queda pésimo. Bueno, agarra vos, decime qué sentimiento me queda bien y yo me lo pongo. No es celos, Laura, es otra cosa. No seas boluda. ¿Qué es saber? No, no sé cómo explicarlo, pero... como que siento que me vas dejando atrás. Eso. Y toda la teoría que te dije el otro día, la teoría esta de los imanes y de las personas que... que no se pueden separar y que están juntas y que por más que hagan un esfuerzo, siempre van a estar unidas. La verdad que ahora me la... me la meto en el orto, esa teoría, porque estoy muerto de miedo. No sé. Tengo pánico de que... de que te olvides de mí, de que siento que vos... siento que vos vas avanzando con tu vida, avanzando con tus cosas y eso está bien. No sé, es lógico. Pero... me duele muchísimo que ya no me necesites. Yo sí te necesito. No sabés lo que es para mí ir a grabar todos los días y... ver a la... viva esta, que es tu mujer, con su panza. ¿Es por eso entonces? ¿Que es porque voy a tener un hijo, entonces me alejás por eso? No, todo lo contrario. Nada que ver. Yo la veo a ella y me quiero morir. Pero me quiero morir. De lo mal que me siento. Y la quiero maltratar y la quisiera matar a ella si pudiera o a cualquiera que se me cruzara en el camino, pero en realidad me quiero hacer daño a mí porque me quiero morir. Pero después... te veo a vos, que aparecés por ahí. No sé, se me pasa todo. Todo cambia para mí. Yo nunca te desearía algo malo. Yo nunca te odiaría, nunca... A mí me hace feliz que vos vas a tener un bebé. Porque yo sé cuánto deseaste ser papá. A mí... vos me salvás. Yo por vos no me convierto en una resentida de mierda. ¿Cómo no te voy a necesitar? No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra... Al principio sentís un poquito de responsabilidad porque todo el mundo te pasa la pelota a vos, ¿viste? No es fácil. Ah, pará, pará. ¿Por qué no vas a buscar el jugo, María? Dale. ¿El té qué? Sí, señor Alejandro. Lo único, ¿viste? Para el intercambio de camisetas cuando empecé, ¿viste? Digo, me saco el cuello, me saco la camiseta. Cuando terminé no había nada. Estaba el cantinero, pero... No, es verdad. No la quería, sí. ¡Andrea! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué es yo? ¿Qué es yo, imbécil? Vos, tarada, ¿qué te pasa? ¿Por qué me tiraste todo el jugo? ¿Qué pasó? ¿Pero cómo es que pasó? Me tiró todo. María, Tereba, Monvini. Dejá de hablarle así. Dejá de hablarle así que no entiendo una mierda. ¿Qué accidente? ¿Qué accidente? Hola. ¿Y cómo está, Federica? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Qué tal? ¿Está mal? ¿Está mal? Está todo ahí. ¿Le dejaste... Le pegaste un pelotazo? ¿Le dejaste el ojo así? Y bueno, Tano, qué sé yo, perdón. La verdad no hubiera querido, pero viste que... No sé, ella me saca a mí. A vos te saca todo. A vos te saca todo. A vos te vuelve loco a toda. ¿Viste? ¿Viste cómo... ¿Cómo sos? Andás para adelante, vas para atrás. Siempre tenés un quilombo. Siempre la terminás cagando. ¿Vos te diste cuenta de eso? No, Tano, no es así. No, 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 no es así. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ella de verdad me pone muy nerviosa. ¿Ya? ¿Te estás haciendo la buena? No. Sí, estoy poniendo... Ah, sí, ¿sabés qué? No me importa, Federica, porque me tiene harta, la verdad. Sí. Y bueno... ¿Y cómo seguimos entonces? Y no sé, estábamos bien. Tano, no te pongo mal conmigo. Sí, estábamos bien. Y sí, que estábamos bien. Pero yo... Sí, estábamos bien. Yo me acuerdo. Yo no te necesito pastillas por la memoria. Estuvimos en la bodega, estuvimos bien con eso. Pero después terminamos con esto. Entonces yo digo, siempre será así. Cara y seca, cara y seca, cara y seca. Tano, escúchame, Tano, Tano. ¿Siempre termina mal? Siempre termina mal. Tano, Tano. ¿Que te vas a enojar ahora? No, no me voy a enojar. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué? No es verdad que siempre termine mal todo. Vos y yo, no sé, tenemos líos, problemas, dificultades, pero somos un dream team. Pero, mujer, te mintió. ¿Me mintió? Te mintió. ¿Y por qué me iba a mentir? ¿Qué necesidad tiene? Porque huele algo. Percibe, intuye y quiere marcar territorio y como no puede brinar, miente. Bueno, no me importa si es verdad o si es mentira. Yo no tengo por qué bancarme que la mujer del hombre que me gusta me esté diciendo cosas mientras una rusa me doble el cuello. No, no me gusta. ¿Y cómo quedaste? No me importa. Pero es que no lo pude manejar. Vino, la llamó y vino. No estoy hablando de la rusa. Estoy hablando de que no tengo por qué consolarla a ella. No me gusta. Es su mujer. Duerme con usted. Usted está conmigo. Es un... Todo retorcido. No es lindo. No la paso bien. No me parece que esté bien. No me representa esta relación así. No, no me gusta. ¿Qué te representa vos, Lorena? Decime, ¿qué te representa? ¿Solamente un manager? No. ¿Vos creés que un... Es que las relaciones son como un... como un rompecabezas que vos tomás cualquier pieza y donde la ponés encaja justo? No, no, linda. Las relaciones son complicadas, peligrosas. Es un sufrimiento constante para que uno crezca. Y siempre te quedás donde prevalezca más la felicidad que la complicación, que lo cruel. Y yo me quiero quedar acá con vos. Bueno, pero yo no. Esto es más retorcido, doloroso que feliz. ¿Vos siempre ves todo lo malo? Pero lo malo no puede taparte todo. Es como ponerle mucho laurel a la salsa. Solo sentís el gusto al laurel. Y todo lo demás... A vos te pasa eso conmigo. Vos me ves a mí y solo ves quilombo. En cambio, cuando yo te miro a vos, veo otras cosas. Veo las risas, veo el... el amor. Yo veo felicidad. ¿Faltará mucho? No sé. Encima se llevó el vino del doctor. Por lo menos. No sé. No sé si hicimos bien, Fran. ¿En qué? Digo, no sé si está bien que estés acá. Tal vez no conviene. Nada. Sí. Yo te juro, May, que lo único que quiero es comer las milanesas y después, bueno, taza a taza. Digo, si ellos vienen, mejor. Pero... Acá, vos y yo solos, yo soy el hombre más feliz del mundo. Faltaría el vino, eso sí, ¿no? Para aflojar un poco... A veces lo complicado es bueno. Nos recuerda lo que nos costó conseguirlo. Hacé algo, María, ¿eh? No te quedes mirándome ahí. Eh, eh, Andrea, por favor. ¿Pero por qué la tratás así? No, pero... ¿Que yo la trato así a ella? Pero vos me estás jodiendo, nene. ¿No te das cuenta que vos sos el rey de la casa y yo soy una mierda acá? No es así. Ah, no es así. Eju, o mongora. Por favor. Pablo, dame la mano. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Me vio. Me vio con Ernesto. Eso me pasa. Es que tenés 15 años, boluda. ¿Cuánto vas a seguir con esto? Terminála, acortála, hacé las cosas bien. No, 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 no. Es que no puedo. No puedo. ¿Qué es lo que no podés? Es muy fácil. ¿Querés que te diga cómo? Si vos querés seguir adelante con Ernesto, entonces atá y hablá con Alejandro. Decíle la verdad. Hacé las cosas bien. Decíle cómo te sentís. Y si no es así, si vos querés seguir con Alejandro, jugátela por él y déjalo a Ernesto a la mierda. No puedo. ¿Por qué? Porque me encantan los dos. No me hagas así. Me encantan los dos. Porque los dos son totalmente diferentes. Porque uno me hace sentir muy bien como mujer. Porque es loco. Porque es irresponsable. Y porque el otro, Alejandro, me protege y está siempre encima mío. Mira, Laura, te puede parecer irónico lo que te voy a decir, pero te juro que desde que estoy con Ernesto estoy mucho mejor con él. Si un parto es complicado, no te levantás y te vas corriendo. Vos podés pensar que yo soy un poco complicada, pero no es verdad. Yo soy muy simple, Tano. Para mí hay buenos y malos. Está lo que te hace bien y lo que te hace mal. vos sos de los buenos y me haces bien. Y yo también te hago bien. Porque te digo algo, un Dream Team no es una combinación de perfectos. Un Dream Team es la mejor combinación de imperfectos. Eso somos vos y yo. Oh, 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 oh. Someone like me, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I've been roaming around, I was looking down, all I see. Decime si yo estoy loca O el tipo con el que vos estabas chateando Era mi marido Gonzalo, no me toques Yo te suelto si quiero No quiero estar más con vos, soltame la puta madre Forro de mierda Mirá lo que me haces hacer En cualquier momento la dejo Lo que pasa es que no puedo, que ya cuando, cuando, cuando Acumode todo, bueno, haga su vida No puede estar con las dos al mismo tiempo Entonces esté con ella, resúlvalo y punto ¿Qué? Que tenés que curar a todas las mujeres Ebrias de la Argentina ¿Qué te pasa? Mirá, está viniendo para acá Anda a tu casa que después te llamo No pienso irme a mi casa Bueno mamá, ya hasta no empiezo No voy a empezar Natalia No voy a empezar Es más Hoy se termina Qué lindo Qué bueno Me gusta Me gusta mucho Mi hija tiene ahí como labrado RD RD Rubén Lo voy a matar Decime, decime quién es Decime quién es esa chica No la conozco Porque hay algo que va a aprovechar y a usar él Son un par de gemelos, ¿no? Que anda siempre en traje Se nota que lo conocés a fondo, ¿eh? ¿Qué me estás haciendo? ¿Una escena de celos? No, no estoy haciendo una escena de celos Sí, es una escena de celos ¿Por qué no te vas a tu casa? ¿Dejas a tu marido? ¿Me hacés todos los reclamos que quieras? No es tan fácil Vos no sabés la fuerza que yo tengo Vos sabés, me ves chiquita Pero yo no soy chiquita, ¿eh? ¿Qué hacés acá, Lorena? Vine a acompañarla a ella Porque me pidió un sostén emocional Para poder afrontar esta situación Patética y espantosa Y tan dolorosa y tan cruel Necesitamos de otro Sí, de otro que complemente Toda la mierda que pasa en una pareja No, yo quiero estar con vos A mí me alcanzás y me sobras vos Yo quiero estar con vos y nada más Es horrible cuando trabajás de lo mismo Y te separás porque seguís viendo Después que fue de la vida Y es bastante desagradable, ¿no? Sí, pero es que no hay más remedios ¿Con quién vas a estar? Tenés que estar con alguien en el mismo ambiente En lo que hacemos nosotros Me parece difícil Me voy a matar En cinco minutos, vamos Están muertos No te vas a acordar de nada Y yo voy en presa Pero ¿sabés qué? Vos nunca más le vas a poner una mano encima A mi hija, hijo de mil puta No te vas a acordar de nada No te vas a acordar de nada No te vas a acordar de nada No te vas a acordar de nada